¡Va! Esperad que me preparo Preparate Vamos a darlo todo No Muy buenas Muy buenas Bienvenidos a otro video de más Otra vez con la Sion Otra vez Vamos a ver si nos terminamos este Siren Death Ends Es un juego tan parecido a aquel Siren Hill PT donde quedo Y nos quedamos ya exactamente llegamos a la parte de arriba todo estaba lleno de sangre después de hacernos bastante caca la verdad yo me hice bastante caca con los dos capitulillos anteriores y vamos a ver si el juego es capaz de sorprendernos con algo más Va, que empiece la tensión que empiece el buen rayito Venga A la derecha supongo Si porque aquí no no Pues ahí yo creo que no Venga Yo empieces ya dándonos un susto bajo y así ya nos pon al torrón y vamos a empezar bien No se baja el volumen El volumen tiene que estar siempre a reventar timpanos Era rimándome la puerta Volumen nivel Reventar timpanos Empezamos bien Si ya te quedas abriendo la puerta Empezamos bien Si porque se oye mucho tío ¿Qué tiene? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que nos vayamos? Nos quiere echar, no se lo que es pero nos quiere echar Venga baja No quiero Ahora se va a poner esto a humecerse así solo Si claro Todos los días se me hacen cosas La maleta, vamos de viaje La maleta, vamos de viaje Esa es Coge yo, yo coge la maleta y saldría corriendo Pero vamos a ver Si estamos en la planta de arriba ¿Por qué me haya llevado? No se porque estamos bajando No se, tanta historia para llegar a la planta de arriba Para que después Uy que oscuro está eso Uy que bajar hacia el satán de la muerte Estoy viendo ya ahí Bueno Bueno Esto ya empieza Ya empieza a ponerlo en su sitio Ay Esto es la casa del principio Hemos vuelto al pasillo de los huevos Hemos vuelto al pasillo de los huevos Hemos vuelto a bajar, no pasa que no hay nada Si era para ver a la sangre Tienes que entrar al cangué Y dijeras, venga, la baja para abajo Aaaaaaah Puedo sentir tu dolor Puedo sentir tu dolor Todo tu dolor Ya me empiezo a dar el escalofrio Vale, osea Que bienvenido, que pollas ¿Que has dicho? Puedo sentir tu dolor Ahí estamos oscuros Y vamos a trabajar abajo No quiero No quiero No quiero No entiendo solo lo de subir No, la radio te arrenda tío La radio te arrenda con el 1,2,3,4,1 No forgiveness No nos olvides Venga machote, sigue brindándote Me ha llegado matado tío Ay Me pone nervioso a marita radio esa de mierda eh Pero igual Pero igual Pero igual Ay que estamos oscuros ahora tío Mira Ay No quiero Con Powa Que el Powa nos acompañe Ya me estoy poniendo nervios ahora Uff Vale, ojo Vale, lo mismo del principio Lo mismo pasillo La misma historia Si pero no hay ni un puto mueble tío Pero ni un puto mueble tío Ni un mueble Oscuridad total Ahora bajamos a saber donde O también lo mismo no? Si o también lo mismo No hay donde Joder con la tormenta de los cojones colega ¿Te gusta la tormenta? No ¿Tormenta de las Feltes? No me gusta Que no me gustan las tormentas de las Feltes Vale Esto no estaba antes La caja se no estaba antes Eh no No nota Esta me ha pedido otra vez Dejate de nota Estima por delante No hay Que suena Que suena Que suena Que suena Que suena Nos perdemos la emocionante Eh se ha cerrado todo A ver que pone ahí Que creo que tengo que hacer 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 Ya que se entro ¿Cómo que no lo tienes que hacer? Dejarnos vivir A ver a la izquierda El ordenador o algo a lo mejor O volver O no tengo que tener idea Vale 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 Volvemos Se abrió la puerta Nos abrieron la puerta Nos habrán dejado aquí Encerrados Encerrados Ay sangre ahora Antes no lo había Ay mucho sangre ahora Ay señor Ay señor Ay señor Baja ahora Ahora es cuando tienes que bajar Nooo Se ha movido la silla Ay se está moviendo Ay se está moviendo No 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 se está moviendo No lo se No lo se Están teniendo de sangre tío Quien han matado Y han despardizado Y han sotregado Y han sotregado en las paredes No quiero Vale Ana Ya se puede pasar por aquí Y sigue bajando Oh esto es una paranoia eh Esto es una paranoia fuerte Vale Pasamos Y estamos otra vez arriba Otra vez arriba Ay Coño Cuenta puerta Vale Bien Ha intentado abrir esta puerta otra vez A ver Se ven pasos A ver Se ven pasos A ver otra puerta Ay no 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 Se ven pasos eh Yo no he hecho nada, ¿eh? La sirena ¡Ay! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hace cosas solas, eh! ¡A la puerta al infierno! ¡Ay! Después de la sirena, dice ¡La puerta es hacia el infierno! ¿Qué sirena? No, antes de la sirena ¡Ay, se ha caído la radio, tío! ¡Ay! ¡Joder! ¡Que sí, tronco! ¡Que sí! Bueno, 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 bueno Se está poniendo esto en modo chungo Se está poniendo esto en modo chungo ¿Y todo el rato lo mismo? Desde la sirena, la puerta del infierno Y esto es lo mismo Esto es lo mismo ¡Ay! ¡Cómetelo a todo! Vale, puerta Nada de momento Un susto ¡Un momento polla! Vamos a la rana Volvemos abajo ¡Ay, joder! Ya se estamos Otra vez Olvídame Olvídame ¡La sirena! Hola No estoy tocando nada, eh! ¡Que ponía con la sirena! ¡Que no me he enterado! ¡Ay! ¡Me ha portado el infierno! ¡Joder! ¡Te la ha quemado, ¿no? ¿O qué? Esto es un video de aquí Las sinergil, ¿verdad? Las putas sinergil ¡Tranco! ¡Me encanta! ¡Le pone cachondo! Esto es muy sinergil total, eh! ¡Que no puedo ser el mundo alternativo, tío! ¡Ser el mundo alternativo del puto sinergil! ¡Ahhh! ¡Que suena, tía! ¡No lo sé! ¡Como si estuviesen comiendo algo, tío! ¡Algo así! ¡Joder! 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 ¡Venga, el botón es mejor, ¿no? ¿No se me ha quedado con un botón o algo? ¡No! ¿No? ¡No! ¡No! ¡No se me ha encerrado! ¡Joder! ¡Estoy muy intenso, eh! ¡Estoy muy intenso! ¡Cerrado, ¿no? ¿O qué? ¡Estoy muy intenso, ¿no? ¡Sí, vale! ¡Ay! ¡Mira que bicho más feo, tío! ¡A ver! ¿No habrá que dar al botón o algo? ¡Pero si me acerco y no me deja! ¡No hablamos con un botón con el clic y abajo con el clic izquierdo que dice! ¡Sí, de derecho! ¡Pero apunta con el botón! ¿Ves el puntito? ¡Apunta al botón! ¡Ahí está! ¡Estoy apuntando, estirando a los dos lados y nada! ¡Pues no tengo ni fucking idea! ¡Nos han dejado planas! ¡En el maldito sin elegir alternativo! ¡No aporta nada! ¡No aporta nada! ¡No aporta ni de coña, ¿no? ¡Joder! ¡Joder con el soñito ese! ¡Joder con el soñito ese! ¡Me están poniendo fuera de punta! ¡Nada! ¡Zalado! ¡No sé, tío! ¡No se cambian! ¡A lo mejor hay que formar el puzzle! ¡Los cuadros o qué? ¡O a tomar por culo se acabó la bicicleta! ¡A lo tomo todo fácil! ¡Sí, claro! ¡A ver qué vaya cierto! ¡Pero cómo lo estabas cambiando, tío! ¡Tocando con el clic izquierdo! ¡A lo mejor hay que iluminar todas! ¡O apagarlas todas! ¡Una de tres! ¡Una de tres! ¡No me tocan los huevos! ¡A ver, cédate ahora! ¡Dale ahí al clic con el izquierdo! ¡A ver! ¡A lo mejor apagarlas! ¡Pero, apagarlas, ¿sabes? ¡Es una pluca ahí! ¡No sé si...! ¡Esperate! ¡Déjame! ¡Es que yo creo que hay que formar algo! ¡Hay que formar este dibujo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Eso! ¡Sí, pero...! ¿Eso qué es? ¡No! ¡No! ¡Espera, tío! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Esto puede ser! ¡Ahí está uno! ¡Ahí está uno! ¡Ahí está uno! ¡Ahí está uno! ¡Vale, vale, vale! ¡Hay que hacer los malditos dibujos! ¡Vale, el de moñaco ese no tenemos! ¡Y nos faltaría el otro! Aquí tenemos la parte de arriba, estaría... La siguiente parte, esa... Sería esa, estaría dos... Luego iría... ¿Cómo la casita triangular? ¡Esa! ¿Ahí? ¿Esa de ahí? ¡Esa, sí! ¡Vale, luego iría esa de abajo, sí! ¡Casita, casitas! ¡Ahí he perdido, eh! No sé si me estoy mirando de ahora... Las casitas de en medio están ahí... Nos faltaría lo que es lo de abajo del todo... Ahí es esta también... Ah, vale, ya está, ya está, ya está... ¡Ya está, ya está! Ya está, ya está, que, ya está ¡Joder! ¡Joder! Ahora sí, entras en toda la boca Y ya se ha acabado Y tú para esto Hijo de puta ¿Que se ha acabado? ¿Que se ha acabado? Que juego ¿En serio? No lo estaba viendo Que esto era al principio creo Vamos estoy casi completamente seguro Yo te voy a decir que no pero estoy casi completamente seguro Si es al principio ¿Ves? Si es al principio Osea Empezamos Para final Meternos ahí Me cago Hasta que nos hemos sacado Para el susto de nuestra vida Y se acabo Y se acabo Así que era Apoteósico Un final legendario Un final legendario Un repeat Del susto que no nos hemos dado De nuestros detajos en cámara lenta Lo pones Susto Y así todo el rato Ya tenemos un video Pues nada Hasta aquí mis WTF Hasta aquí el video de hoy Esperamos que fuera un poquito más Pero no, no ha sido un poquito más Así que bueno, 1% tampoco pasa nada Buscaremos otros juegos con los cuales Pues llenar el pañalucos Pero que no me caiga el pañalucos También No tío, otra cosa, no sé Buscamos algún juego también Que no sea el pañalucos Vale, venga ¿Nas besas o...? Vale Vale Y si no Como siempre decimos Recomendarnos alguno Como siempre mis WTF Desearos un buen día Desearos una buena noche Que el POW esté con vosotros Nos vemos en otro video Nos vemos en otro video ¡Gracias!